Si somos animales, yo si el perro de presa Yo muerdo, si tu a mi me quieres romper la cabeza Dejenme en paz, yo quiero vivir, vivir como a mi me interesa Osea lo que te quiero decir, que si a mi me dieran elegir Un mundo, mundo para mi, elegiria el mio, no el tuyo Siempre te quieren meter en mi pensamiento, pa saber cuando salgo y cuando entro Por eso cada vez que lo intentas, es cuando yo salgo y te muerdo También quieres tener mi flow, también quieres hacer mi show, también quieres ser como yo Y eso no, 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 no Yo lo que quiero es cantar y cantar y cantar y cantar y cantando Mira que me siento, me siento como que estoy haciendo algo Cuando muchos no hacen nada y encima y encima se empiezan a quejar Han fabricado algo para mi, para tragar y que no pueda morir Osea que ya me lo trague y siempre estaré cantando aquí Siempre cantando, siempre cantando, siempre cantando, cantando para ti Siempre cantando, siempre cantando, siempre cantando, cantando para mi Gracias a ti música, también fabricaste algo, algo para mi Que es pa los, pa los dolores, ya tu sabes va que no me duele nada Me atropello un coche, me levanto fácil, me da un taxi, me levanto fácil Me da un bus y me levanto fácil porque no me puedo morir y no me duele nada Y encima eso de los dolores hace que se reconstruya mi piel y mi carne Al momento que sacarte algo que tu me metiste para matarme, quitarme de esta vida Porque, porque me gusta cantar y además de cantar, cantar a mi me da y no te gusta Verme con música, verme con música, verme con música, con musi, música Verme con música, verme con música, música única Verme con música, verme con música, verme con música, verme con música Verme con música, verme con música, música es única, música es única Música, música solo para ti Música, música solo para mi Música, música ando estaré Música, música ando bailaré En mi mundo quiero que haya música Que haya música En mi mundo quiero que haya música Si no hay música en mi mundo no hay nada Un aburrimiento chaval